Jamás podré olvidar este lindo verano Estas noches plateadas de luna bañadas Tu cielo y tu mar Tiene en mi corazón una dulce emoción Y se olvidan mis penas porque en ti punta arenas Todo es una ilusión que más tarde haría Yo no quiero pensar que debo retornar Y vivir del recuerdo de noches plateadas Y sol tropical y esperar hasta el otro verano Cuando yo con mis penas volveré a punta arenas A tu playa de esconder Yo no quiero pensar que debo retornar Y vivir del recuerdo de noches plateadas Y sol tropical y esperar hasta el otro verano Cuando yo con mis penas volveré a punta arenas A tu playa de esconder Yo no quiero pensar que debo retornar Yo no quiero pensar que debo retornar Yo no quiero pensar que debo retornar